¡Oh! 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 ¡Empieza el shorty! ¿Qué? ¿Qué? En tres, dos, uno, ¡en serio! Eh, eh, ¿sabes que la palabra que tengo es solamente para poderte matar? Ya por lo visto este entorno sabe que conmigo no va a poder entrar Entenderlo muy bien que la rima es este de frisa y solamente la rima es letal Segunda paliza, puchito y en la segunda semifinales Pobrecito, lo bajo el topito, yo gano batalla, no queda así el frito ¿Qué? Entonces me quiere venir a va, pobrecito, ¿sabes que lo conmigo? Este raperro, la verdad, que vaya a comer el dorito Yo paso la final en la instrumental, después le gano el tutor, el favorito Ey, ey, entenderlo muy bien que la rima es solamente verdad Tengo este frisa y yo me trago lo mismo, ¿sabes que? Yo te tengo de hijo Que lo barde hasta el próximo, no corrijo Los festejes antes de prepararte el partido Pobrecito, tengo un estilo, le empeña Mi estilo con la clase seguro le enseña No hay personales, pero mi estilo tras crema No hablas de la Alameda, puta, no te hagas la dueña Yo no soy el dueño, pero la verdad no sé lo que alimenta Citana la mera representa, porque el tonto sabe que no se alimenta Yo la represento, yo la lleve a donde está el día bien parada ¡Clara! O solamente esto es un topo que le saca poquito para tenerla figurada Ya tiene el cuaderno, me voy al infierno La concha de la lora, en eso yo voy Ey, contra mí no puede, topito sabe que ya tiene el cuaderno Puto de mierda, me voy yo pa'l infierno Soy lo mismo que tenga contacto con el gobierno TIEMPOOOOOO Ahora bueno, a la vuelta, a la vuelta ¡A la vuelta! Ahora sí ¡Aquí, gente! ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Uno! Ey, sí, sí, ahora ya sí que me se ve Tengo estilo macho, mejor que sí de nivel Vos sabés que yo tengo rimas y argumentos Tu nivel no llega ni a la altura de mis talentos La verdad solamente lo hago bien violento Tengo este estilo puro cual es ese entrenamiento Yo sí tengo talento No soy como vos que viene todo por divertimento Ey, no, ¿sabés por qué en las rimas siempre voy a entrar? Sabés que yo tengo un estilo que suena real Que la hace con las competencias y con la melodía Yo vengo a rapear y eso me parece una alegría Es verdad el hip hop siempre le ponemos flow Pero solamente enero la verdad le pongo love Que te des la batalla a vos talado Porque si perdés de nuevo no vas a bardear al jurado Y de nuevo con los mimos la verdad que entro al track La verdad lo mimo cada vez que en el compás Tengo un estilo muy bueno que siempre barras Vos cuando haces la compé nunca criticás Yo nunca critico de verdad Pero podemos entrar por lo visto la verdad Que no la puedes casar No te barrio más por criticarlo de verdad Entonces, ¿qué carajo haces rapeando acá? Ey, se entraba y lo que vengo a hacer todos los días Demostra el ritmo lo que no creía mi familia Pero tengo un estilo que la verdad siempre explota Yo gano esta final y vengo a cerrar las bocas ¡Ultima! Yo la cerré hace rato los conceptos Yo no vengo a cerrar bocas, yo pongo el respeto Ya por lo visto solamente y bien tranquila Poniendo el nombre en mi alto, mi nombre y de mi familia ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!